¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 14 horas para cruzar la frontera. Si lo logra, su renuncia será definitiva. La colonia. ¡Suscríbete al canal! 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 Al sur de Francia, tres años después. ¡Suscríbete al canal! 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 Zona libre Hola, nene Qué lindo está No me digas que no es peligroso Y que volverás en 36 horas Quiero ver al Jazz Quiero ver al Jazz Apuesto a que duele Esto sí duele Incluso esto Me gusta tenerlos por todos lados ¿Quién eres? Soy tu hombre ¿Tú? ¿Juzgas a la gente por su apariencia? Ay, odio eso ¿Quién te peina? ¿Sigfried o Roy? El último que se burló de mí Aún no se recupera de lo que le hice No me interesa tu vida sexual Eres divertido ¿Quién eres? Jack Quinn Y si quieres jugar Solo pídelo Solo quiero asegurarme, señor Quinn Vaya La leyenda viviente ¿No te habías retirado? Uf El taller de Santa Claus ¿Quién es él? ¿Rodolfo el reno? Yo no tengo renos Solo tengo lo mejor en armas La Navidad de los muchachos malos ¿Eh? Ya no me llevo con los malos Solo con los buenos Solo dime qué quieres Hay cosas que ni yo sé que las tengo La ofensiva se lleva la gloria Pero la defensiva gana el juego Acepto dinero Oro ¿Tú abriste eso? Sí Todos al suelo No acepto cheques personales Y hay una regla Lo que usas lo compras ¿Entendiste? Atención todos Él es Delta Uno Sigan trabajando Él es el señor Yamir Y nos informó que Estabros aparecerá mañana en la tarde En un lugar cerca de aquí En una feria ¿Quién es mi tirador? Seré yo, señor ¿Sabes usarla? Está modificada para disparar dardos tranquilizantes Puedes matar a un hombre a 180 metros Con esto puedo matar hasta una mosca Es una anaconda Piérdelo de vista Y te atacará por la espalda Cuando veas a Estabros Ve a tu posición Solo tendrás un tiro Dos dardos matan a un hombre Tres a un rinoceronte Pero a Estabros lo queremos vivir Tres a un rinoceronte No, no quiero eso Mejor déme dos helados Empieza la diversión Bravo, uno Vemos a Estabros Lote norte, Mercedes Gris Descendieron tres hombres El conductor no bajó Déjalo pasar, Bravo Delta dos y cinco Ron Baker Los demás esperen Enterado, Delta uno Qué noche Aunque solo tomará treinta minutos Esto va a ser muy fácil Está de mi lado Y lo tengo en la mirada Lista para dispararle No es Estabros No es Urdo Estabros es Urdo Señor Que no es él El conductor Encuentren al conductor Vigilen las salidas Pasen, pasen Vengan a verlos Pasen Lo tengo Es él Junto al tigre ¿Quién es ella? Esconde algo Tal vez una bomba No lo creo Ya lo tengo Delta uno Delta cuatro y cinco En posición Listos Delta uno ¿Qué está esperando Delta uno? Estamos listos Delta uno Espero su orden Lo tiene en la mira ¿Qué está esperando? Fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Lo siento amigo Fuera de aquí 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Su madre me dijo... ...que lo que más le gustaba hacer era... ...salir a montar en su poni los domingos. Amaba montar ese caballo. Y el caballo extraña a mi hijo. Soy un profesional, Quinn. He matado... ...y he matado mucho. Pero la mayoría de esos bastardos... ...merecían morir. Pero mi pequeño hijo tenía seis años. ...y tú tienes que pagar por eso, Quinn. ¡Gracias! 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 No duelen y son efectivos. De hecho, ya está muerto. Eso es lo que a su esposa y a todos se les dijo. Si desea vivir, solo ponga su pulgar sobre el sensor que está junto a la pantalla . 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Identidad confirmada Gracias, señor Queen Jack, veo que has decidido unirte Alex Goldsmith ¿Eres tú? Estás muerto Desde hace seis años Dios, ¿hace seis años? Increíble Ven conmigo Algunos amigos quieren verte Caballeros Vengan a ver al famoso Jack Queen Me gustó verte, Queen Moshe Levan Tú moriste en Líbano De hecho, Beirut Todo el mundo aquí Son agentes O... Ex-agentes O ex-enemigos Somos muy valiosos para matarlos Y muy peligrosos para ser libres Bienvenido a la colonia Queen Está Tranquilo, tranquilo Lo entiendo Creí haberlo matado en Tosla Parece que no del todo Detesto a ese hombre Jack, debes usar esto todo el tiempo Es muy simple Es parte localizador y parte reloj Te dice dónde estar y cuánto tiempo Cuando escuches la señal, debes responder Somos una sociedad Estamos enlazados a las bases de datos de todas las policías del mundo Analizamos los incidentes terroristas Y recomendamos formas de responder a los gobiernos Somos la última línea de defensa contra el terrorismo global Y nadie sabe que existimos Ahora ¿Qué hay en el menú para hoy? Lo que ves es la destrucción de un 747 que volaba de San Francisco a Seúl, Corea del Sur El generador de imágenes interpretará las señales del lugar donde cayó Ponte esto Y apoya tu mano todo el tiempo Atención, tenemos una transmisión de Washington D.C. Daré una breve declaración del secretario respecto a esta tragedia Pero no contestaré ninguna pregunta De 126 pasajeros que iban a bordo, no hay sobrevivientes La CIA reporta que fue derribado por norcoreanos en un ataque terrorista deliberado El secretario de Estado apoya esto Y más tarde rendirá un informe sobre nuestra respuesta Los coreanos niegan ser los culpables Mientras el presidente consulta a sus aliados Jack, que tú seas útil aquí depende de tu habilidad para analizar la información durante momentos de crisis A eso se dedica nuestra colonia, Jack Gracias Explotó por una falla interna Fue rápido Se fue Interceptamos la transmisión de la grabadora de la cabina del vuelo 277 Pacífico Centro Tengo algo de tráfico al frente a 329 Vaya, vaya Esto no se ve bien ¿Los coreanos con esa tecnología? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Nadie? La verdad no tengo la menor idea El análisis confirma el reporte, Moshe ¿Qué opinas? No estoy seguro El secretario de Estado... Mintió Dijo Debe estar omitiendo algo ¿Eh? Debe saber algo acerca de la causa Examinemos la imagen del satélite Deténla ahí ¿Qué es eso? Es una sombra Bien, señores ¿El rastreador? No, es un caza americano Reconstruye la simulación incluyendo esa nueva posibilidad Si pasó muy cerca, los sensores no lo detectaron Los coreanos vieron al caza en el radar Pero le dieron al de pasajeros Los americanos usaron... El jumbo jet para recabar información sobre sus armas Engañaron a los coreanos para espiar su base militar Interesante Bien hecho, Jack Lásers submarinos Lásers Están a un metro bajo la superficie Y esos rayos destruyen todo lo que tocan Te matan los lásers o las corrientes Pensaron en todo, Jack ¿Alguna vez alguien ha escapado? ¿Alguien? No Nadie Lo intentó un tipo llamado Bryce Antes de que instalaran los lásers Al tipo lo mataron a las 48 horas Su guardián lo eliminó Cada residente tiene un guardián Y no lo conoce Los guardianes tienen que observar todas sus actitudes Conductas, producción y ese tipo de cosas Si un residente escapa Su guardián lo sigue para eliminar Y este lugar ¿Cómo han logrado ocultarlo? Con ciertos aparatos Es virtualmente invisible ¿Por qué? Hola, Katherine. Katherine. ¿Sí? Hola. Espero no interrumpirte. ¿Podemos hablar? Sí. Soy Mareta Fiorelli de la Galería Luna en Roma. Te llamé hace una semana. Te tengo noticias. Queremos hacer una exhibición de tus esculturas. Sé que estás sorprendida. Además, te enviaré un boleto de avión para que vengas. Tienen cinco minutos para identificarse en sus camarotes, señores. Bueno, al regreso continuamos. Quedamos de acuerdo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Gracias, señor Quinn. Permanezca en contacto hasta que se le indique. ¡Vamos! 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 No hay que engancharla. Acércate. Todo listo. Nos podemos ir. ¡Vamos! Buenos días. Bienvenidos... ¡ kadale¡ Tour! ¡Faúl! λ Feliz cumpleaños. Señora, son 14.000 liras, por favor. Gracias. Ahí viene. Hola, soy Mareta Fiorelli. Fui Dios quien te llamó. Sí. Veo que aceptaste la propuesta. Ah, claro. Es muy generosa, pero es difícil para mí. ¿No quieres mostrar tus trabajos aquí? ¿Tienes otras ofertas? No, la verdad es que hace cuatro meses que mi esposo... Debe ser difícil, lo sé. Pero tal vez esto abrirá un nuevo capítulo en tu vida. No, el problema es mudarme a Roma. Tendría que vender la casa. Y Roma es muy caro. Te hospedaremos en el Regina, es muy bonito. Y veré que tú y el bebé tengan la mejor atención que existe en Roma. Conocerás al dueño de la galería. ¿Sabes? Él está ansioso en conocerte. Le vas a grata. Raúl. ¿Cómo se ha de grata? ¿Está ansioso en mi vida? ¿Está ansioso en mi vida? ¿Está ansioso en mi vida? ¿Cómo se ha de grata? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué lo haría? Para mí que ya está loco Hay varios grupos activos en España Tengo tu mariposa ¿Tú qué crees, Jack? ¡Jack! No ¿No? Jack, esperamos tu comentario No es Stavros Es otro Yo tuve mi oportunidad con Stavros y fallé Es mi última deuda no pagada Ahora él está libre y yo estoy aquí Tú eras nuestra esperanza El último agente que considerábamos capaz de atraparlo ¿Qué sabe él de esta maldita prisión? No estoy seguro Por eso es peligroso Las agencias de todo el mundo pagaban sus servicios Cuando necesitaban un trabajo difícil Es algo irónico Cuando era nuestro aliado lo creían un héroe Pero ahora que trabaja para otros Digamos que se ha vuelto indeseable Temo que tuve que deshacerme de su hermoso cisne Y me tomé la libertad De doblar el precio Mi esposo amaba a ese cisne Decía que era una vaca Cuatro Tres Tres Más ¡Gracias! 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 Tienen cinco minutos para identificarse en sus camarotes, señores. ¡Gracias! Cinco... Cuatro... Tres... Dos... ¡Gracias, señor Quinn! ¡Gracias! 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 ¡El láser está desactivado! ¡Contacto! ¡Pense prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Todo a tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Lo tienes para caídas? ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! Caballeros, ajusten sus cinturones. Vamos a aterrizar. ¿Quién es su guardián? ¡No, no! Diablos, ¿de dónde saliste? Habías desaparecido. Necesito mercancía. Lo siento, está cerrado. Ya está abierto. Hablemos. Necesito juguetes. Tengo algo que te encantará. Te hará el hombre más malo del mundo, garantizado. ¡No, no, 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 no. Muchas gracias. ¿No? ¿Sabes qué? Lo lamento. Es imposible. Aquí no hay crédito. Te daré el número de tres cuentas de la CIA en este momento Cuando tenga la mercancía, te daré los códigos de acceso No sé por qué Cada vez que te veo, veo problemas ¿Y qué con eso? Me encantan los problemas ¿Cómo que sin paracaídas? Mi creación es mejor que un paracaídas Oye, ¿estás seguro? ¿Funciona? Claro que sí ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Claro que funciona! ¿Sí? ¡Sí! Oye, si mueres, no pagas nada, créeme ¡Suerte! Gracias ¡Ah! ¡Qué haces! Dame la mano ¿Qué te parece un pie? ¡Es todo lo que harás! ¿Podemos hacer algo más? ¡Solo hazlo! ¡Oye, ten cuidado! ¡A esto le llamo yo diversión! ¿Qué ocurre contigo? ¿Estás loco? Estás loco, sí Más loco que mi estilista ¿Lo probaste? ¡Contesta! No es necesario, yo lo hice Te veré en tu tienda Y tal vez te dé los códigos de acceso ¿Cómo que tal vez? ¡Cré en mí! ¡Regresa! Por favor Por favor Por favor ¿Qué pasa? Sí, Catherine Un momento 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 ¿Qué dices, Quinn? ¿Por qué me mentiste? Apuesto que la colonia Tampoco existe No es sobre la colonia ¿Qué es esto? Un sonograma De mi hijo Stavros lo raptó ¿Por qué? Mejor defensa es un buen ataque, ¿cierto? Así es. Stavros puso las reglas. Si seguimos su juego, mi familia deja de existir. ¿Es correo electrónico? Será interceptado por todas las agencias de Europa. ¿Cuál es el plan? No tengo un plan, pero Stavros no lo sabe. Él se basa en lo que cree que voy a hacer. Tendrá que asegurarse. Y cuando lo haga, nos llevará justo a Catherine. Atención, fantasmas. La fiesta de Halloween de Stavros será en el Hotel Nabona. Stavros, mira esto. Ah, Queen es listo. Es muy sensible. Deberíamos ser amigos. Pero ya es tarde. ¡A un lado! Te llevaré al hospital. Ahí estarás mejor atendida. He enterado. Estoy en posición. Señor, mire esto. Estoy bloqueado. Esto es un circo. Todos están aquí. Hasta la mozada. Policía local en esquina. Y hasta los carabinieri. Santo Dios, hay casa llena. Todos controlados. Perdón. Oye, ve por dónde caminas. Bien, creo que tu plan no funciona. Paciencia. Ya vendrá. Si quieres ayuda, tengo un hermano. ¿Un hermano? Sí, un hermano. Trabaja en la capilla. ¿De qué regimiento es? No se me hace conocido. ¿Y a ustedes? ¿Y a ustedes? No se me hace conocido. ¡Queen, no! ¡Es lo que quiere! ¡Katherine! ¡No! ¿Sabes algo, Jack? Jamás rompo una promesa Jamás Pero no te preocupes Te enviaré una invitación para el bautizo de tu hijo Solo viste de negro A mi esposa déjala ir Llévame De hecho, Jack, creo que mataré a los tres Aún no los localizo Tengo a Stabros y a Quinn Sigan a Spitz ¡A un lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡A un lado! ¡Arriba! ¡Miria! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Dónde está mi esposa? Yo no sé de qué estás hablando. ¿Qué sucede? Tranquilo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Jack? ¿Dónde está Jack? Todo saldrá a las mil maravillas, Katherine ¿Quiénes son y por qué estoy aquí? ¡Suscríbete! Empecemos Buenasera, padre Busco a un hombre llamado... Jamás había visto muros así ¿Qué es esto? Los huesos de mis hermanos Tú eres amigo del hermano Jazz Él le ha hecho muchos regalos a nuestra orden Incluida una computadora que hay que verla para creer ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él es mi hermano Régulo Y mi hermano Ramulu Él es mi hermano Quinn Estos monjes han recabado información de Roma desde hace 500 años Sus sistemas son muy actuales Cibermonjes Es la etiqueta que encontraste La están investigando ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? El internet 27 doctores recetaron este medicamento durante los últimos días ¿Qué sucede? Es una señal externa ¿De dónde demonios vino esto? ¿Puedo? Tengo un mensaje Gracias por la bendición Jack Debe estar por aquí ¡Vaya! Estas antigüedades valen una fortuna Espiritualmente hablando Ahora estamos bajo el río Tiber Esta parte del túnel llega a la isla de Tiberi Es la única manera de llegar al hospital si no sabe el puente Y es donde Stavros pondrá a sus hombres Buena suerte Sí, suerte Gracias hermanos Adiós Los veré en internet Esperaré tu mensaje Katherine ¡Puja! ¡Puja! Sigue, sigue ¡Puja! ¡Puja! ¡Está atorada! Lo bueno que traigo algo en el bolsillo ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Una moneda Un detonador Y un explosivo plástico Semtex Así es Así es Es mejor que el de cinta Hay que estar preparado Ya sabes cómo es el trabajo Hay que estar preparado para todo ¡Diablos! ¡Falta cable! Preparado, ¿eh? Aguarda Busca una piedra Esto será para una buena causa Con permiso ¡Fallé! Necesitas practicar Odio practicar Yo jamás fallo dos veces ¡Fallé! 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 Está en el pasillo Ya lo sé Solo dame 60 segundos Y mátalas a ambas Por arriba ¡Rápido! Cuidado, o acabarás en el hospital Oye un ruido ¿Dónde? Arriba 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 Oye, no, no, no Espera Espera Soy yo, soy yo Eres tú, eres tú Vamos Este hospital se ve muy tranquilo Tú encárgate Escuché algo, ahí está Marco, ¿qué haces? En los hospitales nos hace ruido Silencio Felices sueños ¡Gracias! 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 ¿Qué te han hecho? No, ya, que ya me salvó Creí que me has muerto Tranquila Aquí estoy Aquí estoy Tranquila Stavros ¿Dónde está? ¿Nuestro hijo? ¿Dónde está mi hijo? Yo sé dónde está Tú ve por tu hijo Yo la cuidaré Gracias De nada Amén Deja tu arma o no hay fiesta. Deja tu arma o no hay fiesta. Si ganas hoy, podrás conocer a tu hijo. Pero si no, será mío. Los hombres son fuertes, Jack. Pero un tigre es más fuerte. Ten cuidado, Jack. Podrías pararte sobre una mina. Y sería tu fin. ¡Vete! ¡Vete! ¿De dónde salió? ¡Jazz! ¡Los cruces son minas! 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 ¡Suscríbete! No quiero que te vayas sin mi bebé. Ahora vuelvo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jack! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo al bebé! ¡Vámonos de aquí! ¡Esto va a volar! ¡Tú cuida a mi hijo! Yo iré por estados. Yo iré por estados. Yo iré por estados. Yo iré por estados. Levante el pie, amigo mío, y esa mina te convertiré en pedazos. Yo iré por estados. Yo iré por estados. Yo iré por estados. Perdón, pero olvidé decirte algo. Sé que te costó trabajo hacer los hoyos y poner las marcas. También sé que las minas no son un juego. Pero moví un par de tus cruces. Lo siento. ¡Jazz! ¡Cuidado atrás! ¡Jazz! Trae a mi hijo. ¿Dónde está? ¡Lo dejé por aquí! ¡Estoy seguro que lo dejé por aquí! ¡Jack! ¡Gracias! 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 ¿Están bien? Sí, soy yo. Soy papá. Quiero recordar este día en el Coliseo. Dame un recuerdo. Un poco de tu cabello. Ah, y tu camisa. No te adelantes, Queen. Tengo un obsequio para ti. Tal vez mi moneda te dé suerte. Yo no le daré mi cabello, señor Goldsmith. Es un mago, señor Jazz. Ahora me toca desaparecer. Tururú. Tururú. Sé que me culparán de todo esto. Me pregunto de cuánto será la mierda. No te dejando de despedida. El cariño. Yo no lo digo en el C하시는. No te leo. No te lao. No te lao. Yo te Valía. Un poco de tu cabello. En el caso de este cabello. No te lao. Gracias. 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 Gracias.